La flauta De toda mi simpatía Me pongo yo muy contento Oyendo su melodía Si a ti te gusta la gaita Yo no me opongo preciosa A mi me toca la flauta Con notas muy melodiosa Que melodía Quiero gozar Ahora que sabrosa Suena la flauta La flauta Quiero gozar Ahora que sabrosa Suena la flauta Mejor me pegas un tiro Que no dejarme escuchar Es lo que yo tanto admiro Y que quiero saborear Y ahora si que la platita Me vas a tener que dar Tu me rompiste la flauta Y ya no puede sonar Ven arreglame la flauta Quiero gozar Ahora que sabrosa Suena la flauta Flash, flash, noticia A Jimmy y Sabatel Le rompieron la flauta Y anda buscando la que se la rompió Porque yo se la mandé allá A Isabel, a Nietzsche En Ponce Caballero y quedó como un tiro Oye, le, 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 le Oye, vaya Oye, mi Sabatel Dame un poquito más Salsa que el fish Oye, voy a ir Oye, voy a ir ¡Anda! La flauta La flauta La flauta La flauta La flauta Que es un tiro Tratamela con cariño Si no se me rompe mami Luego no podras tocar La flauta La flauta que a ti te gusta Y escuchas una melodía Y a ti te ponía a gozar Oh, mangue, mamá, oh, mangue, oh, mangue, oh, mangue Mi flota bota castela, esta flota sí está llevada Ven y ven, ven y ven, ven a gozar conmigo Después no quiero que digas que a la rumba no te invité Mira, 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 no Que tengo en salsa, entre que caben diez La flota se está llamando